Y nuestra periodista Rocío Carrillo estuvo en los llanos orientales, donde a partir de tomar como base genética a la raza CENEPOL, la están cruzando con otras razas para aumentar no sólo la producción de carne, sino también el rendimiento en canal, que está superando inclusive el 50%. Rocío Carrillo a esta hora de la mañana nos cuenta cuáles son esas razas que están utilizando con el CENEPOL. Rocío, buenos días. Buenos días, John. Seguimos en nuestro recorrido por los llanos orientales colombianos. En este momento los saludamos desde el departamento de Casanare, en el municipio de Yopal. Aquí, en la Hacienda La Morena, nos hablan sobre los tres mejores cruces que se adaptan a esta zona con la línea genética CENEPOL. Pues el principal cruce que nosotros tenemos como la base del ganado, ya no sé, es ganado Cebu, es el CENEPOL por Cebu. Entonces, ¿qué vemos en este cruce? Primero, el comportamiento del animal. Es un animal que nace pequeño, no tenemos problemas de partos, de distocias de partos. Es un animal que es muy manso, le baja mucho, el CENEPOL le baja mucho el temperamento del ganado Cebu. Y el CENEPOL, como es un Taurus adaptado, pues igual en la parte de adaptación no hemos reflejado ninguna diferencia. Los animales CENEPOL son considerados los únicos Bustaurus que se adaptan al trópico. Los cruces obtenidos de un ejemplar CENEPOL con un Cebu como el Brahman son adaptables a cualquier condición climática adversa con alta tolerancia a enfermedades como anaplasmosis y tripanosoma. Además, tienen la particularidad de contar con vigor híbrido, lo que implica que estos bovinos resultan con mejor y mayor desempeño que sus progenitores. Por ejemplo, los pesos de los terneros al destete son hasta 60 kilogramos por encima de un cruce Cebu por Cebu. Tenemos otros cruces que se manejan acá en la hacienda, que es el cruce de la F1 Cimental por Brahman por CENEPOL. Entonces lo que hacemos es un animal que va a adaptarse mucho mejor, va a tener un mejor comportamiento en la sabana. Para este cruce se recomienda que la F1 sea proveniente de una vaca Cebu y un toro Cimental y que a ese animal se le incluya la línea CENEPOL. La mayor ventaja que ofrece este cruce es la habilidad materna. Además, las terneras obtenidas serán vacas que tendrán altos rendimientos en el aspecto reproductivo. De hecho, para procesos como transferencia de embriones en esta finca, esas son las vacas que se utilizan como receptoras. En otras fincas tenemos toros padreando CENEPOL por Angus. Entonces, como tú sabes, es muy difícil adaptar aquí un Angus puro o un Guayu puro. Lo que hacemos es cruzar CENEPOL con Angus, que nos va a dar un Taurus 100%, y eso lo metemos a vaca blanca y a vaca ya cruzada mejorada. Esa es la línea que nosotros manejamos. Animales con mayor y mejor producción cárnica, conservando su rusticidad frente a problemas de parásitos externos. Ese es el resultado de este cruce. La línea CENEPOL por Angus hace que los bovinos resultantes no sean tan selectivos con los forrajes y que tengan mayor voracidad al momento de consumir el pasto de los potreros sin desperdiciar el alimento. En cualquiera de los cruces a realizar, ya sea CENEPOL por Cebú, CENEPOL por Cimental o por Angus, los beneficios obtenidos en la comercialización son similares. Al momento de comercializarla primero tenemos la edad de sacrificio. Son animales que se sacrifican con un mayor peso a menor edad. ¿Por qué? Bueno, la parte de noyos, ¿por qué? Por manejo. Son animales que no tenemos problemas de displasia de caderas, animales amedrentados, que son animales que los rechazan los otros animales, son animales que no tenemos problemas en el parte de rendimiento en báscula. En esta finca, todos los cruces con CENEPOL que sean machos se capan y se dejan para Ceba, logrando en la comercialización de carne animales con 30 meses de edad y pesos finales de 520 y 550 kilos. Por otro lado, las hembras cruzadas se dejan para receptoras. Para realizar cualquiera de estos cruces, en la Hacienda La Morena recomiendan utilizar el método de monta natural y transferencia de embriones. Este segundo ha sido el que mejor les ha funcionado, obteniendo entre 18 y 20 embriones en cada lavado por donadora, un promedio bastante alto para un ejemplar tipo Tauros adaptado a los llanos.